Gracias Arnold, así nos trasladamos unos metros hacia el Colegio Castela, donde esta mañana se logró habilitar el paso por el Puente Bailey que se hizo acá. Precisamente esta era una ruta alterna que se habilitó, sin embargo se pudo abrir hoy cuando también ya se abren los cuatro carriles en el Puente de la Platina. Pero esto ha traído muchos beneficios principalmente para los conductores que vienen del sector de Heredia. Descongestió muchísimo en la mañana las presas que se hacían a la altura de la intersección de Jardines del Recuerdo y también de La Valencia. Esto ha favorecido que el flujo de los carros sea más ágil y también el ingreso a la autopista General Cañas. Voy a pedirle a mi compañero Luis Fernández que me siga porque hay algunas recomendaciones importantes para los conductores. La dinámica acá a la altura del Colegio Castela cambia para los vehículos. Por ejemplo, hace algunos momentos se acaban de terminar los detalles de señalización. Por acá es donde pueden pasar de manera simultánea los vehículos que ingresan a la autopista y también los que salen hacia el sector de Heredia. Acá, como ustedes lo pueden recordar, se ubicaba un semáforo que era el que habilitaba el paso para los vehículos. Los vehículos ya no están, los carros pueden pasar de manera completamente fluida, pero sí hay un alto más bien que tienen que respetar. Es ese que estamos viendo en este momento y ha ocasionado algunos problemas a los conductores porque es un poco difícil de identificar y algunos también quieren pasar directo para ingresar hasta el sector de la bomba Texaco. Entonces, mucha recomendación porque, como les indicábamos, cambia la dinámica de circulación para los carros acá. Y también les recordamos, un cambio más es para los peatones porque el Puente Viejo se va a utilizar para los peatones. Específicamente, recordemos que acá hay dos colegios, el Colegio Castela y también el Colegio de Artesanías, y se va a utilizar. Sin embargo, en este momento está cerrado porque el Ministerio de Oblas Públicas y Transportes tomó la decisión de mejorar algunas condiciones de seguridad para los peatones. Pero también logramos conversar con algunos conductores y veamos cuál fue su reacción. Muchos de ellos muy contentos por este nuevo cambio. ¿Qué le parece aquí ya la apertura del Puente Veily? Bastante agilizado ya el movimiento, muy bien. ¿Hacía falta? Mucha falta. ¿Por qué? Sí. Demasiada presa y con ese calor, ¿qué va? Ruta alterna esta, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué le parece acá la colocación ya de los dos carriles, el Puente Veily? Yo creo que perfecto, porque antes había mucha presa, se hacía mucha presa, inclusive con los tráficos. Y ahora con eso quedó perfecto. ¿Hacía falta? Hacía falta. Muy bueno, muy bueno lo que está haciendo de dos lados. ¿Qué le parece? Que lo hayan puesto. Me parece bien. ¿Por qué? Más velocidad a la hora de transitar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está excelente, muy buen trabajo. Espero que dure bastante y no sé si va a ser permanente o fijo, pero por el momento hay fluidez de vehículos. Bueno, vamos a ver también imágenes de la intersección de la gasolinera Texaco, unos 200 metros al norte de los Puentes Veily. Acá se acaban de colocar un nuevo sistema de semáforos que ha traído algunas dificultades. Esta mañana pudimos ver que a pesar de que están los semáforos es necesario la intervención de un oficial de tránsito para poder regular la cantidad de carros. En este caso, los más perjudicados, cuando está únicamente el semáforo, son los carros que vienen desde el barrial de Heredia a ingresar hasta San José, porque ellos los obligan a detenerse. Según nos indican algunos conductores, por mucho tiempo entonces esto ocasiona que se formen largas presas hasta el sector del barrián. Así es que muchísima precaución y en horas de la mañana han optado los oficiales de tránsito por mantenerse ahí y dar a ellos la circulación. También, compañeros, tal y como les iniciamos al inicio de nuestra edición, reiterarles a los conductores que ya se habilitó el paso por los cuatro carriles en el Puente de la Platina. Cabriles angostos, así es que es mejor disminuir la velocidad a la hora de ingresar al puente. Compañeros, de momento esta es la información que les tenemos desde el sector del Castela. Soy Gabriela Muñoz, Noticias Repreter.